Nuestra preocupación por Gaspar Hernández y la crisis política e institucional que se vive desde el Ayuntamiento Municipal. Evidentemente, el liderazgo político del PRM es muy fragmentado en el municipio de Gaspar Hernández, con una dirección política que parece no estar en capacidad de manejar la crisis, por lo que es entendible que, partiendo de lo que está en juego, que es la estabilidad del pueblo de Gaspar Hernández como ciudad, como materia prima, fundamental, y sobre todo en términos políticos, la posibilidad de que el PRM pierda esa plaza municipal, como gobierno municipal, producto de todas las situaciones que se han estado dando, somos de opinión que si las autoridades del PRM, del Ayuntamiento, perdón, del municipio de Gaspar Hernández, no están en capacidad de manejar la crisis, deben acudir a los organismos superiores del partido para que, a través de la parte política, comiencen a tomar el control y luego culminen con crear niveles de estabilidad con relación a la crisis vivida en el Ayuntamiento de Gaspar Hernández. Ayer servíamos unas imágenes que son estas. Nosotros reprobamos de manera categórica esta actuación. Nosotros creemos que esto no debe ser porque esto es político, esto es un hecho ordenado indiscutiblemente y hay algo que hay que decirlo independientemente de lo que pueda creer cada gasparense, cada miembro del PRM organizado, cada miembro o ciudadano gasparense que esté de un lado o de otro. Nosotros quisiéramos decir que formación política de sobra tenemos y creo que hay algo muy importante, muy importante que hay que hacer para comenzar a tomar el control de la crisis en el municipio de Gaspar Hernández y es que se le reconozca a la alcaldesa Yolanda Rodríguez su autoridad como jefa de la ciudad. Abelito Suriel es el tesorero, tiene todos los derechos a aspirar y tiene todos los derechos de realizar cosas en el pueblo, ya sea por moto propio, por iniciativa de otro o por mandato del ayuntamiento, pero recuerden esto, por mandato. Todo el que está en un ayuntamiento es un subordinado de la alcaldesa. No importa la actitud que tenga Yolanda Rodríguez, ella es la alcaldesa y su autoridad debe serles respetada. Por ahí tiene que comenzar la solución de la crisis. O sea, ella es la alcaldesa. Ningún funcionario, ni tesorero, ni de ninguna naturaleza en el ayuntamiento puede tomar ninguna iniciativa económica si no es ordenada por la ejecutiva municipal. Ya sea por decisión propia dentro de los parámetros que la ley le permite decidir sobre el uso de recursos o ya sea mediante el ejercicio de un mandato dado por el Consejo de Regidores. Y hay algo importante que hay que dejar de un lado. Eso de estar mandando a hacer videos para tirar los trapitos al sol de uno y de otro, eso tienen que frenarlo también. Eso no es útil para la solución de la crisis. Y además, por ejemplo, yo nunca estoy pasando esos videos aquí porque yo no creo en ese tipo de política. A mí, si usted me va a decir, usted trabaja en el ayuntamiento, le mandaron a hacer esto, le mandaron a hacer una prueba que me pueda dar a mí. No, no la tengo, entonces no me diga nada, porque aquí no hablamos de palabras. En detrás del rumor no se habla de palabras. O sea, esto creo que es importante que se diga, claro que sí. Y estoy muy preocupado, muy preocupado porque hasta este momento nosotros mantenemos una postura clara de que el Partido Revolucionario Moderno debe continuar en la conducción del poder político porque el pueblo dominicano ha tenido la posibilidad de superar muchas cosas gracias a una decisión de trabajo, laboriosidad, de buenas decisiones por parte del gobierno central. La última es la adoptada por el presidente de la República con relación al tema de la no deportación de ilegales haitianos de la República Dominicana y el presidente se paró en dos partes y dijo no. Eso es injerencia. A nosotros no se nos puede pedir esto, al contrario, vamos a incrementar. Y creo que es una posición correcta. Por lo que nosotros le pedimos a la dirigencia política del PRM, de Gaspar Hernández, reencontrarse. Todos tienen derecho a aspirar. Las aspiraciones para la persona que reúnen las condiciones estatutarias son legítimas para todos. Lo que no es legítimo es que por aspiraciones destruyan al instrumento político que habría de darle la base para asumir un nuevo periodo en la conducción de los destinos de la ciudad. Eso no puede ser. Y desde acá, desde Sosúa, detrás del rumor que un medio amigo de Gaspar Hernández, un aliado de Gaspar Hernández y de sus buenos propósitos y de sus buenas personas, nosotros estamos desde acá pidiendo cese a las agresiones entre el sector Averito Suriel y el sector de la alcaldesa Yolanda Rodríguez. Y mayor contundencia en la participación de las direcciones políticas, no de la dirección política municipal del PRM, sino de todas las direcciones políticas, incluyendo de los distritos municipales. Porque si la cabeza está mal, el cuerpo lo está. Si el ayuntamiento de Gaspar Hernández colapsa, posiblemente colapsen los distritos también. Tienen que tener cuidado con eso. Y estamos solamente pidiendo que se reencuentren, que trabajen esa crisis, que le den al pueblo de Gaspar Hernández lo que merecen, que no es ese espectáculo feo que le están dando. Gaspar Hernández merece muchísimo más de ustedes. Por ejemplo, Gaspar Hernández necesita seguridad. Gaspar Hernández necesita darme a mí las razones para que no se permita que el pueblo de Gaspar Hernández tenga que ser señalado como un municipio de lo más peligroso que ahora está considerado de toda la parte costera del Atlántico. El único municipio que revierte mayor peligro que Gaspar Hernández es Río San Juan. Un poquitito casi están a la cabeza. El último acontecimiento de importancia fue el ocurrido anoche cuando dos personas armadas con pasamontañas entraron a una banca de apuestas, asaltaron, se llevaron lo que quisieron llevarse y se fueron como si ellos fueran dueños del pueblo. La población de Gaspar Hernández necesita que las autoridades tomen las riendas, convoquen a las fuerzas vivas de Gaspar Hernández, iglesias, juntas de vecinos, clubes, el sector comercial y empresarial y creen una agenda para ponerle fin a los saltos violentos en Gaspar Hernández, que creen una agenda para forzar a la Dirección General de la Policía Nacional para que envíe a Gaspar Hernández los agentes policiales suficientes que puedan garantizar un patrullaje efectivo y suficiente. No puede continuar así. Le pedimos el programa el día de hoy con la 7, director, que es una entrevista que Chico Foto hizo. En Gaspar Hernández la mayoría están como apabilados así. Digo, Chico, pero despierta, pero ¿y qué es lo que pasa? Se produjo un asalto y ustedes no hacen nada. No, pero es que nadie quiera hablar. Digo, pues, Chico, sale al pueblo y pregúntale al pueblo sobre esa ola violenta que están sufriendo. Es que hace poco asesinaron a un muchacho y ahora vienen y producen un asalto a mano armada. Y hace poco habían asesinado a otro tipo. Pero hay una serie de hechos sin respuestas. Una sucursal bancaria y subvigilante hace algún tiempo fue asaltada, le llevaron la escopeta y nadie sabe nada. O sea, en Gaspar Hernández todos los hechos que se suscitan se quedan sin respuestas. Y las autoridades policiales, el general Contreras vino a Gaspar Hernández a hacer un show. Pero hoy, por ejemplo, estuvo en Gaspar Hernández la DNCD en el sector GEN. Creo que es la 9. Pueden ponerla brevemente, director GEN. ¿Usted sabe lo que está haciendo la DNCD ahí? Haciendo un show. Haciendo un show. Eso es lo que Gaspar Hernández tiene que enfrentar. Porque ellos saben perfectamente a dónde están las partes críticas de la ciudad. Gracias, director. Ellos saben dónde están las partes críticas de la ciudad. Pero van a hacer un show ahí. Y hay quienes dicen, no yo, pero hay quienes dicen que lo que van a buscar es cuarto. Entonces, mientras tanto, el pueblo de Gaspar Hernández se hunde en la inseguridad. Y eso es imposible que sea así. Y no es posible que la situación siga. No tenemos tiempo para llamadas. Estamos pasados de tiempo. Lo lamento, están llamando tarde. Lo despedimos con estos videos. Y Dios mediante, nos vemos el lunes. Preguntando a las personas que qué opinión tiene con relación a esta ola de robo que está arropando nuestro municipio. Bueno, esta ola de robo anda por mal paso. Yo descuido de, no sé si es decirte de las autoridades, tanto policiales como municipales, pero la cosa no anda muy bien con esa ola de robo. No sabemos de dónde vienen esos ladrones o esa gente con... esa forma de querer acabar con lo que encuentran en el camino, pero no lo veo muy bien. Yo particularmente no lo veo muy bien. ¿Y usted, Rafael, qué tiene que decir? No tengo que decir nada. ¿Usted, Luis, si diga? Sí, bien. Yo le hago un llamado al jefe de la policía, que por favor, dote de más equipo y de personal al destacamento de la policía de aquí de Gasparenández por lo constante de robos y atracos que está sucediendo aquí en Gasparenández. Es posible que los robos estén compuestos con gente de aquí y personas que vienen de fuera para hacer esos tipos de fechorías. Pues le hago un llamado a la policía actual de aquí, del destacamento de la policía de Gasparenández, para que haga más patrullaje por el centro de la ciudad. Y la forma en que ellos actúan, por ejemplo, tienen una camioneta, tienen un motor, pues, que pasan por lo menos dos o tres veces en la noche por el centro de Gasparenández, de su ronda, para que todo el que esté en el medio de la calle, pues, lo lleve al destacamento y lo investigue. Ok, pues, muchas gracias. Nos encontramos aquí la mañana en lo que es la peluquería Elegal y estamos aquí con Luigi. Luigi, ¿qué tú nos puedes decir con relación a esta ola de robos y atracos que están azotando o arropando nuestra comunidad? Buenos días, buenos días a mis compañeros también que están aquí en trabajo. Buenos días a Pueblo de Gasparenández. Mira, chicos, uno se siente, uno se siente, ¿cómo decirlo? Uno se siente solo, uno se siente sin autoridades, porque en verdad, mira, aquí estamos nosotros trabajando y pueden venir, tú sabes, pueden venir a Atracano, nosotros no tenemos seguridad ahí ni nada por el estilo, solamente los muchachos se sientan ahí adelante, nos pueden tirar a gato como hicieron en esa banca de pelotas. ¿Qué te digo, ¿qué te digo, Mira, han pasado un sinnúmero de cosas que era para Hernández y es cero, cero para la policía, para las autoridades, para la alcaldesa, para todas las autoridades, para las iglesias también, porque las iglesias no dicen nada, chicos, y las iglesias son un punto clave de lo que es la sociedad gasparense, ¿entiendes? Si quiero otra pregunta puedo hacerla. No solamente. ¿Y tú qué no puedes decir con relación a la misma pregunta que le hice a Luis? Bueno, lo que dice Luis Minaya, ¿qué es la relación a esta ola de robo que está arropando nuestro municipio de Gaspar Hernández? Buenos días, pueblo gasparense, como te puedo explicar, chicos, ya nosotros tengamos miedo hasta de salir a la calle, porque yo creo que es más fácil matar un joven, un ser humano, que matar un animal que un perro, en este pueblo, porque aquí todo el mundo se está haciendo el chiboloco, la iglesia, la síndica, la policía, todo el mundo. Yo trabajo en la tienda de teléfonos a la sala de comunicación y ya uno, ya a las cinco tienen que ser relocales, por el motivo es que aquí no se está resolviendo nada. Entonces, si a uno de nosotros pues van en la vida, nos acusan de un robito, de un racimo de dinero, te aseguro que todo el peso es la ley y nos caen a nosotros encima. ¿Tú me entiendes? Ah, porque esa familia de fulano de tal, vamos a leer este circuito, vamos a leer esto, ¿Tú me entiendes? Porque saben que nosotros somos hombres de bien, que no andamos haciendole más de a nadie, porque no somos delincuentes, lo que vivamos es de día a día trabajando decentemente por un sueldo mínimo. Entonces, el que está haciendo lo malo, tú ves que salen hasta en los videos y no le dan persecución, no le caen atrás, no hacen nada con ellos. Entonces, dime, ¿qué tú quieres? Que lo bueno nos convirtemos en malo también. Ok, pues muchas gracias. Adiós.